¡Avances! El sistema informativo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Señor Presidente, en este mismo lugar, en el año 1998, usted fue visitado por grandes personalidades. La señora Hillary Clinton, el presidente de Francia, Jacques Chirac. Guatemala es visitada por estadistas que son testigos del cambio. Usted viaja a Colombia con el mensaje de paz. Reanuda relaciones con Cuba. En fin, el gigante caminaba. Pero llega el mes de noviembre junto con el huracán Mich, trayendo a su paso destrucción y muerte. Tanto trabajo y esfuerzos perdidos. Puentes, carreteras, redes de comunicación y eléctricas destruidas por la fuerza de la naturaleza. Pero nos sentíamos tristes y desmoralizados. Sin embargo, seguros de salir adelante. Porque vemos en usted al líder que tenemos los guatemaltecos frente al trabajo de reconstrucción. ¿Cómo no salir airosos? TНED TREMADURA